Hola, hola mis dulzuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Mis dulzuras, que tengan un día maravilloso, lleno de páginas, de mucha positividad y se les dudo mucho, mucho amor. Y se vuelven a estar regadas, pues papá se va. Nada, mis dulzuras, Dios les bendiga mucho. En el día de hoy voy a estar haciendo una cuanta cosita en mi casa. Voy a estar llamándole que... Déjenme mostrar el listado que tengo en el día de hoy para hacer aquí en mi casa. Las letras, mi dulzura, porque están... Aquí tengo que organizar el closet, tengo que clavar mis carteras, limpiar la estufa, fregar traste, organizar la expensa, trapear la sala y hacer café. Así que, mi dulzura, estos son los pendientes que tengo el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Aquí mis dulzuras me voy a poner a organizar un poquito este closet, porque todo el mundo que pasa por aquí tira ropa aquí. Voy a estar organizando mi pequeño closetcito, que es ahí donde tenemos toda la ropa, porque es el único closet que tenemos. En este closetcito tengo dividida la ropa de mi hija y mía en una parte, y la de Jasmine y mi esposa en otra parte, porque no tengo más espacio. Nosotros estamos pensando hacer una cuanta cosita, pero lo estamos dejando así porque estamos pensando en mudarlo, mi dulzura. Pero primero tenemos que ahorrar el dinerito para poderlo mudar, porque la casa está bien, pero bien caras. Entonces, mis dulzuras, aquí me van a ver arreglando el closet, que es una de las tareas que tengo escritas por hacer el día de hoy. Así que, acompáñenme. Miren quién está lista, dile hola dulzuras. Estaba llorando. Nos vamos. Vámonos. Está lista ya. La dañé, la cambié. Y vamos a ir a comprar el desayuno. Por ahí andan mis otros hijos, pero están en paños menores. Nos vamos. Si le dice adiós la dulzura. Adiós dulzuras. Tíralo un beso. Ay, qué linda. Vámonos a comprar. Esto fue lo que traje de allá de minimarker. Conplejo con flip para roba y lo que me lo estaban pidiendo. Este es con flip para mis hijos. Déjame dame rápido, porque me está atacando, porque tiene hambre. Este es aceite y todo huevo. Esto fue lo que compré. Déjame darle. ¿Qué es lo que tú quieres? Con flip. Mis dulzuras. Aquí comienzo a poner un calderito para hacer un ovo revolteado para roba y me pongo a organizar los trates para fregarlo. Yo no sé si ustedes son igual que yo, pero mis dulzuras. Yo siempre tengo trates que guardar y trate que fregar. Y siempre tengo ropa que lavar y siempre tengo cosas que hacer. Mi dulzura. Esto es algo increíble. Aquí estaba fregando los trates de la cena, que no los fregué anoche porque ya estaba cansada. Mis dulzuras. Y entonces los voy a comenzar a fregar ahora. Pero siempre tengo trastes. Siempre, siempre tengo trastes que fregar. Este es mi lugar donde más paso más tiempo en la cocina. Entonces mis dulzuras. Voy a fregar todos estos trastes. Aunque sé que se van a volver a ensuciar. Pero lo voy a estar fregando para luego comenzar a hacer lo demás. Tres dulzuras de lo que está aquí. Ya hemos hecho el café. Hemos organizado el closet. Hemos lavado trastes. La estufa no lo voy a poder hacer hoy. Y clavar las carteras tampoco. Entonces solamente me falta hacer la comida. Hacer la comida y trapear. Porque ya yo ayer, ya yo ayer mis dulzuras trapeé las habitaciones. Entonces solamente me falta trapear la sala porque me tengo que poner a cocinar. No sé todavía ni siquiera lo que voy a hacer. Pero vamos a ver. Déjenme mostrarles la cortada que yo me hice ayer. Miren mi dulzura. Esta fue la quemada que yo me hice. La cortada que yo me hice ayer. Vamos a ver que la cámara no lo tiene. Ahí. Y me duele. No sé qué raro no me he cogido infección. Pero me duele. No fue tan profunda. Pero me duele. Este pie siempre lleva golpes. Siempre, siempre. Miren. Ahí lo compré. Ahí lo compré. Voy a mostrarles que ya fregué los gratos de la cocina. Solamente tengo la garga que se me olvidó fregarla. Y eso que estaba haciendo un huevito revuelto para Robeini. Ya mi cocina está limpiecita para volverse a ensuciar porque voy a cocinar. Así que muy dulzuras. Seguimos. Voy a dejar a Robeini. Jugando un poco con el teléfono. Pero ahí está miña porque tiene camisa. No me gusta otra lo que uso así. Entonces voy para la cocina a cocinar. Mi dulzuras, quería mostrarles esos botecitos que los reciclé de una dulce que compré en la iglesia. Para usar cualquier cosa. Esto me lo dio a mi mamá. Como dije, para licuar el sazón en la licuadora, dije, con esto. Uno le pone su boca abajo y ya. Lo le pone su boca abajo y ya. Muy dulzuras, así ha quedado la comida del día de hoy. Un provechito. Muy dulzuras, que Dios provea los alimentos. Muy dulzuras, vamos a comer. Y después que comamos me voy a poner la licuadora. Muy dulzuras, déjenme decirle que atrataron muy mucho. Ahora mismo allá abajo. Por eso es que yo no quiero grabar afuera muchas veces. Porque andando a los ladrones buscando a quien atracar. Le quitaron un celular a un muchacho casi ahora mismo. Y ya ustedes saben, por eso es que a mí no me gusta grabar en la calle. Ay, mi dulzuras, todo está. Yo tenga misericordia. Y ya ustedes saben, por eso es que a mí no me gusta grabar. Y ya ustedes saben, por eso es que a mí no me gusta grabar. Y ya ustedes saben, por eso es que a mí no me gusta grabar. Y ya ustedes saben, por eso es que a mí no te he dejo. el baño también gracias a roparse un informe de mi apoyo para lavárselo del trabajo y la habitación de mis hijos también está limpia todo está limpiecito por aquí mis dulcuras mi cocinita ya está limpia que también fregué los trates de la comida y trapié y bueno mis dulces hasta aquí les voy a estar dejando este video espero que les haya gustado que les haya motivado los amo si no estás inscrito suscríbete a mi canal que me gustaría ver mucha ayuda mis dulzuras y nos vemos en el próximo video los quiero